12 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Felinos, dedicado al tráfico de sustancias de superfacientes en el municipio de San Martín y Gamarro Cesar, fueron comijados con medidas de aseguramiento por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Nacional de Fiscalía del Matadena Médico. Durante la investigación, que duró más de un año, se logró establecer el modus como operaba la organización en estos municipios, donde comercializaban las sustancias ilícitas a través de diferentes canales. Los capturados fueron imputados por delitos de concierto para limpiar agravado, contenido de microtráfico, tráfico, fabricación de importes de superfacientes, destinación y visita de bienes inmuebles y fabricación de superfacientes de armas de fuego, de acuerdo a sus responsabilidades penales individuales. El 29 de septiembre del presente año se realizaron los operativos de captura en los que participaron la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional durante el hallamiento a 12 inmuebles en los que se capturaron de superfacientes, 3 armas de fuego y equipos celulares.